saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a ver si reemplazamos el puerto de carga de esta tablet amazon esta tablet amazon es mía es de la casa vamos a mostrarles lo primero es que para desarmarla ya tengo un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba por si acaso no entiendes este proceso en mi caso me gusta hacerlo sin guantes he estado trabajando hace un momento con otro equipo así que puede haber un poco de sucio de residuos de pegamento por allí así que vamos a ver lo primero que voy a hacer es como me gusta hacerlo con las uñas de esta manera yo hago esta parte de la carcasa bien el bordillo miren como yo lo hago si es la forma en que yo lo hago lo escucharon miran acá la diferencia donde está vamos a ver lo mismo por el lado izquierdo y como pueden ver ya tengo esta parte suelta si voy haciendo toda la orilla y de esta manera lo hablo a veces en algunos vídeos me critican al can de las uñas etcétera pero a veces me es más fácil yo tiene guantes puestos y me lo acabo de quitar porque para mí en este caso es más simple hacerlo sin guantes así que como pueden ver ya tengo la tablet en pocos segundos abierta abierta miren qué simple y qué fácil fue quitar esta tapa bien vamos con el proceso yo asumo que esta tablet tiene el producto de carga dañado porque falsea un poco con el cable a la hora de cargar no están siempre cargar la que jugar un poco con ello lo primero que voy a hacer en este caso es verificar qué carga tiene la batería esta batería dice que es una batería de 3.8 voltios mínimo así que debería tener esa cantidad por lo menos para que el cargador o la carga yo sumo que tiene menos vamos a ver cable negro cable rojo tiene 3.28 está por debajo del límite o debajo del mínimo bueno va subiendo un poquito pero igualmente no está bien aquí tengo una de dos la la primera es cargar la batería y verificar verificar si el equipo no carga porque tengo que yo emplear o revivir la batería en este caso estoy haciendo esto miren estoy levantando lo que es el flexible de la batería de esta manera me introduzco por acá y simplemente lo levanto aquí tengo una de dos revisar el puerto de carga a ver si tengo un problema allí o revisar lo que o recargar la batería y llevarla a un mínimo de 3.80 3.35 voltios y entonces probar nuevamente lo que es el cargador para ver si mi problema no está en el puerto de carga sino en la batería así que lo primero que voy a hacer es en este caso que voy a antes de proceder a reemplazar en algún puerto de carga aunque miren cómo está no queda bastante fuerte de por sí ya tiene desgaste bastante lo que voy a hacer acá con estos colocados que voy a revisar si estoy recibiendo energía acá adentro como puedo ver tengo el negro y tengo el rojo así que puedo colocar mi multímetro acá y mi multímetro acá estoy aunque esté un poco flojo estoy recibiendo voltaje acá lo moví bajo un poco lo dejo otra vez y sube eso sería un poquito normal porque como no tiene batería la tableta está luchando buscando una batería que poder cargar bien entonces en este caso lo que voy a hacer es que yo no voy a reemplazar el puerto de carga mi trabajo acá lo que voy a tratar de hacer es de revivir la batería a llevarla a un mínimo prudente para que la tableta la pueda recargar y luego de esto de llevar lo mínimo prudente lo que voy a hacer es que voy a probar si aún así no me carga pues entonces se reemplazó el puerto de carga entonces este tutorial se acaba de convertir en cómo revivir una batería de una tableta amazon acá tengo esto es un cable usb normal con 2 lo que le llaman cocodrilos no esos dos adaptadores en la punta tan simple como eso un cable usb normal con estos dos cosas esto lo utilizo para revivir ciertas baterías acá lo que vamos a hacer entonces eso siguiente y entonces acá tenemos un cable negro y un cable rojo acá tengo esto acá tengo este pequeño cortica plástica que está acá la voy a levantar y cuando la levante voy a poder extraer lo que es el cable ahí lo levante y miren cómo sale el cable el cable sale completamente y de igual manera así como salió lo puedo introducir sin tener que romperlo voy a sacar un cable de la derecha y un cable de la izquierda un rojo y un negro muy bien aquí ya levante el sujetador y acá tengo un cable negro y un cable rojo esos cables negros y rojos los voy a conectar a mi cable usb que mostré anteriormente acá si usted tiene un cable usb viejo es lo mismo que se rompa el cable y toma de acá un cable rojo y un cable negro y los coloque en la batería primero desconectando los coloque en la batería un cable negro un cable rojo y entonces aquí va a poder iniciar el proceso de revivir lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conectar mi cable usb a una entrada de voltaje a un cargador a una computadora da igual y entonces voy a conectar negro con negro de esta forma y rojo con rojo de esta forma con esto debería ser suficiente para que en alrededor de media hora mi batería llega a un mínimo de carga así que yo lo voy a poner en otro sitio y vuelvo ya cuando la batería haya tomado el mínimo ahora mismo si yo lo voy a encender la tableta la tableta no enciende por esto así que voy y vuelvo por ejemplo acá lo tengo cargando y entonces ese cable aquí lo traigo luego por acá por todo este cablerío y lo llevo hasta aquí miren aquí el 0.76 es la velocidad o la potencia con la que está cargando que son miliamperes 5 voltios 0.73 3 miliamperes lo correcto es que según ella vaya cargando ese número vaya reduciendo este aparato que está acá se llama usb detector es muy barato vale como cuatro o cinco dólares por ahí en ebay y funciona muy bien para saber si el equipo está cargando aún así si no tenemos multímetro ni fuente muy bien me puse a hacer otras cosas y ya ha pasado alrededor de una hora hora y media así que vamos a ver qué tiene voy a desconectar de ella para acá voy a desconectar los cables y entonces vamos a ver qué mide en este caso como pueden ver tenemos un voltaje de 4 voltios eso tiene que hacer alrededor de un 70 a 80 por ciento de carga así que podemos ya desconectar y entonces a reinsertar lo que son los cables vamos a acercar para mostrarles un poquito mejor acá tenemos y vamos entonces a reingresar los cables dentro del espacio que debe bien ahí está recolocado el otro cable ahí entró acá entró este bajamos nuevamente la pequeña parte plástica que es la que mantiene la pieza en su lugar y ahora sí volvemos a reconectar lo que es la batería en este momento la tablet debería de encender correctamente pero más que eso quiero ver si la tablet me detecta la señal de carga vamos a ver como pueden ver ayer el tablet encendido vamos a esperar que ella suba para ver con qué por ciento de carga subió y cómo está recibiendo y recuperando la carga recibida inicio con alrededor de un 65 por ciento de carga desconectamos y conectamos nuevamente y bueno como ya revivimos la batería y vemos que funciona que carga correctamente el problema nunca fue el puerto de carga el problema fue que la batería tenía muy poca carga aparentemente la dejaron guardada o algo por el estilo aunque conociendo en este caso fue que usaron la batería hasta que la batería ya no pudo tener más carga y a las tabletas les gusta cuando la batería se descarga completa pues entonces no volver a encender vamos a recolocar la tapa de esta manera primero la parte de arriba de esta forma y hacemos un poco de presión por las esquinas verificamos que los botones funcionan correctamente de esta manera antes de colocar la tapa completa y luego entonces vamos sellando de esta manera y listo acá tenemos una tablet que estaba descargada completamente revivimos la pila y está nítida no olviden suscribirse dar me gusta y comentar y